Por ejemplo, lo que expliqué hace un rato que, por inmadurez, por ego, lo que sea, hace unos años atrás me molestaba cuando veía gente copiando todo lo que nosotros hacíamos. Y hoy en día he cambiado mi mentalidad y digo que si lo que nosotros hacíamos todavía está siendo imitado, o lo que sea, yo creo que es un buen legado. Si logramos crear una fórmula, no la creamos, porque realmente, lo que yo he hecho toda mi vida es copiar lo mejor de las radios que yo he oído. Por ejemplo, yo crecí oyendo a Munchado en el gufeo. Y muchas de las cosas que yo hago fue cosas que yo oía que Boone hacía, en cuanto a la libertad de, yo creo que sin Howard Stern, hoy en día ninguno de nosotros pudiésemos expresarnos de la forma que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.